Bienvenidos a la clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos de segundo cuatrimestre del año 2014 en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba. Mi nombre es Pablo Dubué y bueno, un gusto conocerlos. Bienvenidos a la clase de hoy, vamos a ver algunas generalidades de la materia, vamos a ver un poco que se puede esperar de la clase pero también voy a compartir algunas experiencias mías en aprendizaje automático y vamos a empezar a hablar un poco el tema de lo que son las características de cada instancia que es la clave para la clase siguiente que es de modelo. Bien, ¿qué es el aprendizaje automático? El aprendizaje automático lo podemos considerar como un nuevo paradigma de programación en el cual en vez de escribir todo el algoritmo, escribimos una versión menos especificada del algoritmo y lo dejamos adaptar usando datos finales. En esta materia vamos a ver un caso particular del aprendizaje automático en el cual los algoritmos son un poco más sencillos en algún sentido porque la complejidad consiste en la paralización y esos algoritmos son tales que los datos no entran en el disco rígido y en la memoria de una sola computadora. En general, y eso vamos a hacerlo un poco hoy día en esta clase eso es bastante raro hoy en día hay que tener muchos datos para que eso ocurra sobre todo con las máquinas que uno puede conseguir me parece sin embargo que tiene bastante interés para América Latina en el cual por ahí, mi laptop yo tengo 8 GB de RAM y entera de disco rígido pero en otros lugares por ahí eso no es posible y se puede acceder a esta cantidad de RAM y de disco rígido usando un pequeño clúster de computadoras. ¿A quién está dirigida esta materia? Estudiantes avanzados de grado estudiantes de posgrado, profesionales del campo los prerequisitos, mal que mal no creo que les hace falta programar tanto pero tienen que tener conocimiento de programación y poder leer código Java los algoritmos que vamos a ver son todos en Java veo acá la gente de Python silbándome pero bueno necesitan saber álgebra particularmente álgebra matricial con probabilidad estadística y redes y sistemas distribuidos o al menos sistemas operativos estos son los conocimientos que necesitan para seguir la materia para anotarse para la materia propiamente bueno necesitan ciertas materias probadas ciertas materias rendidas y los detalles están en el sitio web de cualquier forma todavía no hemos podido conseguir la materia como materia optativa para estudiantes de grado así que solamente está disponible para estudiantes de posgrado bien la materia tiene tres partes la primera parte es de las primeras dos partes son teóricas vamos a ver una pequeña introducción al aprendizaje automático en algún sentido si ustedes quieren saber un poco de aprendizaje automático esto les va a venir como anillo al dedo porque no vamos a ver cosas particularmente complejas en aprendizaje automático vamos a ver algoritmos clásicos y algoritmos que tienen alta aplicación práctica después vamos a ver una pequeña introducción al conjunto distribuido de vuelta lo teórico vamos a ver el teorema CAP vamos a ver MapReduce los papers originales del tema el campo distribuido también es un campo súper amplio y lo bueno de esta materia es que vamos a ver algo pequeño porque la discusión está toda llevada por poder paralelizar los algoritmos de aprendizaje automático finalmente tres quintos de la materia es una parte práctica con Mahout Hadoop que es una plataforma de cálculo distribuido y una implementación de algoritmos de aprendizaje automático bien la primera parte entonces como les decía vamos a ver un aprendizaje automático muy orientado hacia el uso profesional o el uso también para aplicaciones científicas esto es distinto de si ustedes toman una materia de aprendizaje automático propiamente dicha que normalmente está destinada más a diseñar y comprender los problemas detrás de crear nuevos algoritmos de aprendizaje automático por lo tanto vamos a ver clasificación clustering y recomendación clasificación vamos a ver álboros de decisión regresión logística y máquinas por soporte de vectores en clustering vamos a ver k-means y clustering estadístico y después vamos a ver de manera muy sucinta los algoritmos de recomendación por inversión matricial que vienen con más autos en la segunda parte vamos a ver entonces conceptos de cálculo distribuido vamos a ver mat-preduce term-macup operaciones matriciales distribuidas gradiente distribuido que eso yo no lo obtenía inicialmente en la materia ha salido en el 2010 y eso está muy bueno porque con unos amigos que hacen aprendizaje automático me decían que la clave para cualquier investigador en aprendizaje automático es poder hacer mejor que el descenso por el gradiente así que con descenso por el gradiente se pueden resolver muchísimas cosas y ahora que hay implementaciones distribuidas pues también interesantes también vamos a ver un poco de búsqueda distribuida algoritmos actualizables y colas y memoria compartida y por supuesto vamos a ver estos conceptos cómo se aplican para paralelizar los algoritmos que vimos en la primera parte la tercera parte es la parte más práctica con algo de suerte para esa altura habré conocido suficiente gente acá en FAMAP para tener algún acceso para ustedes para algún pequeño centro de cómputo a los que andan dando vueltas si no supongo que trataremos de hacer los prácticos que extraen laptops y corremos algunas máquinas virtuales con Hadoop ahí ya veremos cómo nos organizamos vamos a estudiar suficiente Hadoop para entender cómo hacerle un deployment cómo hacer una implantación de Hadoop cómo escribir sus propias funciones MAP y sus funciones Reduce y después ver en detalle cómo funciona MAHAUS las tres componentes recomendación clase y clasificación y tocar muy brevemente sistemas de colas como ActiveCue y sistemas híbridos proceso y reactivos y concluimos la materia con tres casos de estudio que todavía estoy armando es bastante complejo encontrar un buen caso de estudio por una materia de este tipo porque tiene que haber datos disponibles por un lado si yo les hago un caso de estudio con datos que yo he utilizado con clientes no les sirve a ustedes porque no lo pueden modificar no lo pueden ver por otro lado el problema tiene que ser interesante más allá de una aplicación digamos una aplicación comercial para mí me parece que no es lo suficiente para una materia y tiene que ser factible o sea tiene que poderlo ejecutar durante su vida es muy fácil irse de mambo con la cantidad de datos tengo para clasificación yo hace unos años que tengo un pequeño proyecto en aprendizaje automático para ingeniería inversa que se llama Keywords for Vital he dado un par de charlas al respecto y bueno tengo un millón de métodos Java desensamblados con los nombres y los comentarios la idea es tratar de hacer algo con eso estoy viendo si consigo datos de utilización de pares de paquetes Debian cosa de que para parte de recomendación podemos hacer un sistemita que le diga a un usuario oh usted tiene instalados estos programas por ahí le interesa usar estos otros porque otras personas en general también tienen y finalmente para clustering estoy pensando hacer algo con páginas coeditadas en Wikipedia digamos los logs de edición de Wikipedia ocupan unos 10 terabytes y son uno de los datos más grandes que andan dando vueltas fáciles de acceder y de utilizar la evaluación la materia digamos tiene estudiantes presenciales para mí digamos los estudiantes presenciales son los estudiantes que están anotados en la materia y van a tener una nota por cursar la materia con algo de suerte logremos destrabar la materia como optativa y entonces van a ser las personas estudiantes de grado que tienen los tres requisitos para anotarse y si no serán solo los de posgrado para los estudiantes presenciales va a haber unos dos o tres prácticos ya les voy a anunciar las fechas exactas la semana que viene un parcial y después un proyecto o una monografía la monografía es una descripción de cómo planean o cómo resolverían un problema de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos en algún caso particular que sea de interés para ustedes mal que mal la materia es promocionable yo espero que cualquier persona que venga a todas las clases haga estas cosas apruebe la materia la complejidad no está en en mí está en los temas bien difícil estar solitos para alumnos oyentes y estudiantes remotos voy a poner un algo tipo google docs con multiple choice para que en algún sentido muestren que han adquirido los conocimientos mínimos de la materia y con eso les voy a dar un certificado firmado con mi clave PGP de asistencia y si realizan un proyecto similar al de los alumnos de clase pero disponible bajo una licencia de software libre ahí lo evaluaría y les daría un certificado de aprobación y para ambos es muy posible que ponga algunos de los datos de los casos de estudio en una competencia Kaggle in Class con lo cual podremos divertirnos un poco realizando una mini competencia de aprendizaje automático después si quieren fíjense un poco de que se trata Kaggle in Class cuando venga el momento les comento bien en detalle como funciona el sitio bueno ¿quién soy yo? bueno soy Pablo estudié aquí en FAMAF fui de la segunda camada del FAMAF o sea ingresé acá en el año 94 fui la segunda persona en egresar de la carrera y tengo antes del cambio de plan así que mi título es licenciado en computación hice mi trabajo final con el doctor Javier Blanco en análisis sintáctico usando Haskell después fui a la Universidad de Columbia en Nueva York hice mi doctorado en Indirect Supervised Learning of Strategic Generation Logics o sea generación de texto construcción de biografías lo defendí en el 2005 después estuve cinco años trabajando en IBM en investigación estaba en el grupo que hace preguntas y respuestas desde el 2005 que después evolucioné en el grupo que hizo el sistema de Geopardy y en el sistema de Geopardy más que nada estuve involucrado en la parte de sistemas o sea me pasé más de lenguaje natural a la parte más de computo distribuido por intereses personales y tuve muchas contribuciones en el subsistema de aprendizaje automático de hecho soy uno de los coautores del paper de aprendizaje automático del sistema desde entonces vivo ahora en Monreal en Canadá y hago bastante software libre di otra materia acá en el 2011 generación de texto y hago consultoría de lo cual sale mucho de los material que voy a estar usando que lo lindo de hacer consultoría es que te permite acceso legalmente a montones de datos que como investigador nunca tendrías acceso entonces he tenido acceso a 100.000 perfiles de LinkedIn 50.000 perfiles Facebook contratos de inmobiliarios ahora estoy trabajando con un conjunto de miles y miles de queries hechas de pedidos a Google de soporte técnico ¿sí? y en software libre el proyecto más relevante para esta clase es uno que se llama Sotland que lo voy a describirlo un poco más adelante de hecho durante la semana del estudiante por ahí podremos ver algo de Sotland bueno entonces volviendo al aprendizaje automático les decía que para mí el aprendizaje automático es un nuevo paradigma de programación esto es un poco distinto con los investigadores en aprendizaje automático que ven el mundo de una manera muy estadística entonces para ellos es bueno el aprendizaje automático es este modelo con estos datos que describe etc. la idea de considerarlo como un nuevo paradigma de programación es anterior a la revolución estadística del aprendizaje automático y es el concepto de soft computing de los años 80 y 90 que en muchos aspectos está bastante desacreditado pero ahora con todo lo que es la vuelta de las redes neuronales con deep learning y todo eso supongo que también va a volver y la idea entonces es en vez de tener un programa que o funciona o falla pero si funciona funciona bien casi todo el tiempo y si falla falla todo el tiempo si ustedes piensan un un programa un binario entonces le cambian un par de bits y ahí inmediatamente se muere tienen muy poca son cosas que no son robustas bueno la idea del soft computing es decir bueno nuestros programas que no sean así sino que exhiban algún tipo de degradación en su ejecución con errores bien entonces cuando tenemos algoritmos que tienen un error intrínseco eso sin embargo cambia mucho la dinámica de lo que es programación o sea yo eso lo he visto mucho trabajando por ejemplo en empresas con programadores profesionales cuando uno empieza a trabajar con un programa que ha sido programado correctamente según las especificaciones y aún así falla y falla de manera que tiene una lógica interna pero no es una lógica humana por eso mismo no todos los problemas pueden ser abordados por el aprendizaje automático y cuando uno trata de hacer una solución con el aprendizaje automático tiene que incluir el error dentro del modelo de uso si el problema que uno está tratando de resolver los errores son muy caros o si o si uno espera que se llegue en algún momento a una eficacia total seguramente el aprendizaje automático no es la mejor manera de abordar ese problema por supuesto el aprendizaje automático empieza con datos y tener datos limpios es fundamental muchas veces la tarea que más trabajo lleva es limpiar esos datos y conseguirlos y hay una gran diferencia entre cuando viene alguien y dice bueno tenemos estos datos de los cuales podemos hacer algo a bueno en realidad estos datos son útiles y listos para hacer aprendizaje automático después más cerca al final de la clase vamos a hablar un poco más de esto pero muchas veces se hace muchísimo énfasis en los algoritmos pero en realidad para cuestiones prácticas los datos por ahí son inclusive más importantes que el algoritmo que uno utiliza para hacer el aprendizaje una forma de ver el aprendizaje automático que a mí me ha resultado bastante útil es como considerarlo como un paso de compilación entonces uno inclusive lo puede agregar al sistema de aprendizaje automático a su propio build system si uno usa Jenkins un sistema de integración continua uno puede agregar el sistema de aprendizaje ahí pero ahí inmediatamente sucede que las necesidades de cómputo de un sistema de un build system son muy inferiores a las de un sistema de aprendizaje automático y hay detalles de ingeniería de software muy muy interesantes respecto de la implantación del sistema de aprendizaje automático y muchas veces son dejados de lado vamos a hablar de eso un poco más adelante como verán para mí hay una gran tensión entre algoritmos versus sus teorías a mí me parece que lentamente mientras que el campo va evolucionando se está pasando de investigadores a profesionales entonces el enfoque también va cambiando uno de los detalles más interesantes es que uno puede tener el mismo algoritmo implementado en cinco paquetes de aprendizaje automático distintos y obtener resultados muy muy distintos en la práctica porque si bien el algoritmo según el libro es el mismo detalles referido a cómo manejan por ejemplo los datos faltantes o cómo manejan cómo normalizan los datos en función de la media y cosas así hacen una diferencia muy muy importante a la hora de utilizarlo un ejemplo de cómo el campo va madurando ha sido una utilización más profesional es la popularización de sistemas híbridos antes en algún sentido la gente más purista del aprendizaje automático quería que el sistema fuera completamente estadístico y sin ningún tipo de aporte humano dentro del sistema hoy en día es mucho más común ver sistemas en los cuales un humano ayuda al aprendizaje automático con más conocimiento y una de las formas más exitosas de hacer eso es a través de ingeniería de features de las cuales vamos a charlar un poco hoy en día también y la semana que viene vamos a ver no el miércoles que viene vamos a ver el teorema de no free lunch que dice que es imposible encontrar un modelo que sea mejor para todos los problemas o sea que siempre uno va a tener que ir probando distintos modelos o tener una intuición una humana respecto de para qué tipo de problemas en qué modelo bueno vamos a a ver ahora un poquito de clasificación aprendizaje no supervisado y recomendación y he incluido algunos ejemplos de mi trabajo previo para darle un poco de sentido a la cosa la clasificación es cuando uno dice y si usamos aprendizaje automático para esto en general la gente cuando usa aprendizaje automático sin ningún tipo de calificador se refiere a clasificación entonces un sentido es aprender lo que uno ya sabe uno le dice al sistema es como aprenden las personas bueno esto es tu entrada esta es tu salida y de ahí se trata de aplicar ese conocimiento en casos nuevos entonces uno trata de aprender una función f de x1 a xn que devuelve y donde x y son las características de aprendizaje también llamadas como features de entrada y es la clase objetivo es lo que uno está tratando de predecir entonces la clave es extrapolación queremos una función que generalice entradas nunca vistas interpolación lineal o sea tengo este punto este punto y bueno tras una línea ¿sí? es una forma de hacer aprendizaje automático supervisado en el entonces distinguimos dos pasos en el aprendizaje automático supervisado tenemos una parte de entrenamiento o estimación en la cual la entrada son vectores de features incluyendo la clase objetivo y la salida es un modelo entrenado y un proceso de ejecución en el cual la entrada son vectores de features sin la clase objetivo más el modelo entrenado y la salida es la clase objetivo predicha un ejemplo de mi paper Disambiguating Protein Genes and RNA in text del año 2001 esto era del campo de genética entonces en los artículos de investigación de genética hay estas palabras que son los códigos SBP2 por ejemplo aquí que son denotan un proceso biológico en lo cual uno tiene un gen el gen se copia en RNA mensajero y el RNA mensajero se codifica en proteínas los nombres exactos de qué verbo va con qué cosa no me los acuerdo perfectamente pero la idea es que hay un proceso con tres cosas que van al unísono y por eso usan el mismo nombre para las tres cuando en el texto aparece esto uno no sabe si es un gen o una proteína o un RNA mensajero porque los tres es como una copia espejo del uno o del otro entonces esa ambigüedad es tan fuerte que hay muchos casos los autores del texto ponen la palabra gen proteína o mRNA para que el lector lo entienda porque es demasiado ambiguo esos casos son sólo el 2,65% de los casos cuando nosotros hicimos estos experimentos pero lo lindo es que con estos casos los usábamos como la clase objetivo o sea suponíamos que el usuario el autor humano nos estaba dando la clase para desambiguar después tirábamos digamos borrábamos esta palabra y usábamos un sistema en el cual todas las palabras del contexto eran posibles features para predecir si ese partículo uso era un RNA mensajero o un gen o sea el algoritmo en sí es bien sencillo tomamos el contexto alrededor del término y usamos el número de veces otras palabras aparecen en dicho contexto como features o sea hacemos una pequeña tabla en la cual decimos ah la palabra novagen aparece con genes con estos conteos normalizados y como proteínas con estos conteos normalizados mientras que la palabra epicentres solo aparece con proteínas ¿sí? bien nosotros realmente queríamos que esto anduviera así que realizamos una ingeniería de features bastante extendida hicimos cosas como quitar mayúsculas minúsculas cambiar las palabras por la raíz filtrarlas por tipo de palabras y usar información posicional también pasamos a un problema más fácil que era de dos clases gen y proteína en vez de tres clases y los dos algoritmos que utilizamos nos dieron más o menos los mismos resultados entre 76% para el sistema de dos clases y 67% para el de tres fíjense que por mal que teníamos 10 años de un journal de biología molecular estos números en aquella época no eran lo suficientemente útiles como para decir que el problema estaba resuelto muchísima agua ha pasado por el río desde aquel entonces imagino que hoy en día estos números son muchísimo mejores pero para resolver este problema habría que llegar a una calidad al menos del 95% diría yo o más porque esto es el comienzo de un sistema de extracción de información cuando uno encuentra esa palabra tiene que saber de qué tipo es y después uno puede generar reglas que digan ah por ejemplo el gen este aparece con la proteína aquella y entonces uno hace árboles de activación y cosas así o esta proteína me inhabilita tal gen pero si uno no sabe qué es cuando aparece en el texto ese tipo de reglas se vuelven demasiado sucias para poder hacer inferencias las cosas interesantes es que de los árboles de decisión pudimos sacar hicimos una pequeña inferencia de reglas nos dio una regla por ejemplo que dice si la palabra encode aparece después y encode no aparece antes entonces es un gen con el 96% de probabilidades porque los genes son los únicos que codifican información esta regla sí pero esta es una regla que necesariamente se aplique todo el tiempo un ejemplo un poco más reciente que también puede ser interesante para algunas personas acá en la clase fue un trabajo que hice para una empresa especializada en extracción de información bilingüe en Montreal transformamos un part of speech tagger un etiquetador morfosintáctico que teníamos para el francés que era desde el punto de vista de ingeniería de software bastante pobre era un sistema de analizador morfológico en Perl con un sistema de etiquetado basado en reglas en Python esto hubiera llevado al menos un mes de trabajo reimplementarlo en otro lenguaje sino más en vez de eso lo corrimos en un gran conjunto de documentos en francés y entrenamos un modelo de maximum mentropy sobre ese conjunto de datos entonces obtuvimos básicamente una ingeniería inversa de manera automática usando aprendizaje automático y en menos de dos días conseguimos un etiquetador en Java con una caída de calidad de menos del 5% del original un etiquetador morfosintáctico lo que te dice es uno tiene una oración y dice esta palabra es un artículo esta palabra es un sustantivo esta palabra es un verbo y así sucesivamente la parte más interesante es que el sistema en Perl y Python tenía un diccionario de palabras con el tipo el sistema de pensamiento automático no tenía simplemente el modelo entrenado y en algún sentido adquirió el diccionario a partir de correrlo en un conjunto grande de textos esta tarea también es bastante parecida a la anterior la desinlogación pero es más compleja porque hay más clases antes teníamos gen y RNA ahora tenés artículo sustantivo verbo las clases son mucho más variables y las features que utilizábamos también eran más ricas del estilo sufijos prefijos las palabras anteriores con la etiqueta y después si la palabra tenía caracteres especiales ¿alguna pregunta? no, ahí podía elegir los casos de entrenamiento porque vos tenías los casos que vos le daba a uno el sistema nos entrenaba y con eso nos fue entrenado el otro la pregunta es si el sistema utilizaba lo que había aprendido antes sí en este caso sí porque estamos usando Maximum Entropy entonces las decisiones pasadas ya han sido tomadas y se pueden usar a futuro pero no se puede hacer una decisión conjunta hoy en día para este tipo de cosas se están utilizando Condition and Random Fields que ahí sí se hace una decisión conjunta de todas las etiquetas de la oración a la vez pero no conozco ningún sistema que hace Condition and Random Fields distribuido bueno otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje sin supervisación ahí uno está tratando de descubrir lo que no sabe también es llamado minería de datos aunque como yo no hago minería de datos capaz que la gente de minería de datos diga no es otra cosa el concepto clave para el aprendizaje de supervisación es alguna idea de una función de distancia entre las instancias y de vuelta el aprendizaje de supervisación descubre cosas si uno tampoco tiene alguna idea de cómo puede medir el valor la sorpresa de los datos descubiertos termina uno descubriendo montones de cosas irrelevantes que yo sabía el ejemplo del libro de un caso de aprendizaje sin supervisación exitoso es descubrir que conviene poner la cerveza al lado de los pañales descartables en un supermercado ¿por qué? porque en general cuando las familias que tienen bebés suelen ser familias jóvenes que les gusta la cerveza y porque si uno tiene bebés toma mucha cerveza también entonces en aprendizaje sin supervisación la idea es que se trata de aplicar una estructura a los datos el tipo de estructura está dado por el algoritmo y después de la estructura misma se pueden leer características importantes sobre los datos yo no he hecho tanto aprendizaje sin supervisación como he hecho aprendizaje supervisado en los ejemplos en los casos en los cuales he hecho la evaluación siempre es muy difícil un trabajo en particular que les quería compartir es uno que hice en el año 2011 para una empresa un microemprendimiento que ahora bueno ya falló se llamaba Match Forward en ese momento queríamos agrupar empresas en función de qué tan similares eran sus culturas corporativas lo que tenían éramos unos 100.000 perfiles de LinkedIn entonces decidimos definir una función una distancia entre compañías diciendo bueno veamos cuánta gente trabajó en cualquiera de las dos compañías y cuánta gente trabajó para ambas y esto me da una distancia digamos si una empresa todo el tiempo se pasan empleados una a la otra esta nos va a dar una mejor distancia mientras que unas son completamente distintas ¿sí? y con esto nosotros tenemos unos 17.000 empresas en la base y nos terminamos con unos 3.000 grupos y muchos grupos tenían sentido para las empresas de las cuales teníamos mucha gente que sabíamos de muchos empleados tenían algún tipo de sentido de cualquier forma la aprendizaje no supervisada es muy difícil de evaluar y después a niveles prácticos no llegamos a no teníamos suficientes datos todavía para que nuestros clusters fueran útiles para lo que los queríamos usar nosotros queríamos usarlo para una función de matching entre el perfil de una persona y una oferta de trabajo es decir bueno usted trabajó para estas empresas que son parecidas a esta empresa en función de estos clusters bueno eso solo ocurría que podíamos llegar a concluir que sí o que no en un 10% de los casos el otro lugar donde he usado mucho clustering en este caso estadístico es un proyecto que les comentaba que se llama Thoughtland que sirve para visualizar superficies de errores nidimensionales la idea del proyecto salió de una charla en la cual una investigadora de mi campo de generación de texto explicaba que tenía un sistema que le escribió a un ciego como se veía un infograma como se veía un pequeño diagrama de barras y le preguntaban al ciego bueno le parece bien que el sistema está haciendo un buen trabajo bueno nunca vi un infograma en mi vida así que pero lo que escucho tiene sentido y me gusta y ahora digamos antes yo leía la revista y había un agujero que no sabía que quería decir entonces ahí me dio la idea de que bueno nosotros por más de que podamos ver todavía no podemos ver en 10 dimensiones entonces un algoritmo que te describa cómo se ve algo en 10 dimensiones sería útil esa es la idea detrás de Thoughtland hace y la y la el objeto de varias dimensiones que decidí escribir es la superficie del error de un algoritmo de aprendizaje supervisado entonces el sistema usa WECA para hacer aprendizaje automático y genera una nube de puntos en n dimensiones y después hace clustering con Machout clustering estadístico y los clústeres estadísticos son como esteroides en n dimensiones entonces tiene una representación gráfica que se puede describir y después generación de texto usando un proyecto mío que se llama Open Schema y el sistema Simple Energy el código está en GitHub después si lo quieren ver está escrito en escala y finalmente tenemos la parte de recomendación un problema que está un poco en el medio entre supervisado y no supervisado la idea es que tenemos un conjunto de personas y objetos y queremos recomendar nuevos objetos similares a los que las personas ya eligieron pero que no conocen tiene amplia utilidad práctica no tengo nada que compartirles si yo haya hecho en el campo o sea les voy a comentar algo que hice pero que nunca llegué a conseguir la autorización para presentarlo y la empresa ya no existe así que pero en MatchForward lo otro que hicimos fue tomar los perfiles LinkedIn y sugerirle a la persona decir bueno usted ha trabajado en estos lugares sus amigos que también trabajaron en ese tipo de lugares ahora han trabajado también acá estas empresas le pueden llegar a interesar porque son muy similares a las que usted ya trabajó yo lo corrí esa recomendación y para mi caso por ejemplo me sugería que diera clase en la UTN que tenía sentido porque yo daba clase en FAMAS y en la siglo XXI entonces y bueno las otras universidades vendrían a ser la Católica y la Pascal pero tengo muchos más amigos en la UTN que en cualquiera de las otras dos lo otro también me recomendó que trabajara para Toler Technologies que no sabía quiénes eran y después me di cuenta que sí tenía media docena de conocidos ahí así que entonces desde ese punto anecdótico es interesante si logramos conseguir los datos estos de paquetes de Debian puede llegar a ser muy interesante y muy útil y por supuesto tiene amplia utilidad práctica vamos a ver ahora un poco ah bien algo que les quería mencionar porque se está teniendo un auge muy grande hoy en día es el Reinforcement Learning el aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje supervisado porque hay una persona que te dice si el sistema actuó correctamente en el cual el feedback el 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 oráculo le dice al sistema si trabajó correcto o incorrectamente solo al final de una serie de pasos el caso más conocido es para jugar al ajedrez la computadora juega al ajedrez y recién al final una sabe y ganó y perdió entonces a partir de ahí hay que calcular qué tan buenas fueron las acciones previas esto está andando esto está andando muy bien últimamente para hacer andar sistemas que aprenden a partir de libros si uno por ejemplo hay un paper reciente que aprende cómo jugar al FreeCiv a partir de tutoriales de Civilization bueno no conozco nada de aprendizaje por Reinforcement Learning sin distribuido así que bueno no vamos a ver nada del tema lamentablemente pero lo quería comentar bueno vamos a hablar un poco ahora sobre el ciclo de aprendizaje automático la serie de pasos que uno normalmente sigue para hacer una implantación de aprendizaje automático como yo les decía el recopilado de datos es crucial muchas veces requiere un esfuerzo muy grande conseguir los datos ¿sí? porque muchas veces hay que meterse dentro de una organización y cambiar el proceso para poder obtener los datos imagínense por ejemplo si uno está tratando de hacer algo que involucra un procedimiento médico y hay un envase que está siendo destruido y los datos que uno quiere son mediciones sobre ese envase bueno entonces hay que conseguir que ese envase no se destruya que se mantenga una cadena posiblemente una cadena de frío que se llegue un lugar para una medición en otros casos por ejemplo también en medicina los datos que uno requiere involucran que alguien vaya y se haga una extracción de tejidos ¿sí? o sea son cosas muy invasivas por supuesto está el concepto de garbage in garbage out o sea si uno le da al sistema basura va a obtener basura así que es muy importante que los datos sean obtenidos sin contaminación y que se mantenga en cosas así médicas suena claro que puede haber contaminación pero si uno simplemente está viviendo el tiempo de ping a un sitio web también se pueden contaminar porque tiene un envase en el script y te pisa el archivo cada tanto o cuando cambia la hora cuando te cambia una hora por horario de verano se reescribe el archivo digamos la contaminación de datos no es solamente física digamos también es por errores de transmisión por ejemplo hay mucha diferencia entre hacer investigación donde uno consigue datos hace experimentos y comunica resultados y uso profesional donde la adquisición de datos es continua y donde los sistemas necesitan ser mucho más automatizados y robustos como les decía al comienzo el sistema tiene un error no funciona todo el tiempo bien normalmente así que cuando se rompe la adquisición de datos y empiezan a venir datos con errores es muy difícil darse cuenta si el problema está en la adquisición de datos o el problema está en que el algoritmo el modelo no es suficientemente bueno para los casos de aprendizaje supervisado uno necesita tener el valor de la clase objetivo en algunos casos uno puede hacerlo fácilmente digamos uno puede encontrar alguna forma de obtener la clase objetivo en un subconjunto como en el caso de los experimentos que le mostré de biología pero normalmente lo que hace falta es contratar gente o hacerlo uno mismo y hay que calcular esa clase objetivo a mano eso puede ser muy caro si la función objetiva es si un documento es relevante para un juicio o no hay que contratar un abogado que haga ese trabajo o un paralegal digamos aparte de eso muchas de estas cosas son suficientemente subjetivas para que la gente uno les da a dos personas con un entrenamiento similar el problema y uno dice que sí y el otro dice que no o sea no hay no hay concordancia entre anotadores pero en general los problemas son tan complicados que ni siquiera hay autoconcordancia uno le da el mismo problema a la misma persona una semana después y te dice algo distinto entonces este tipo de cosas se solucionan escribiendo guías de anotación que en general se iteran pero cuando las he escrito es muy raro que uno no tenga que hacer por lo menos dos iteraciones de las guías de anotación y es bastante molesto porque uno dice bueno pero que tan difícil puede ser decir si un texto tiene una solución a un problema técnico no bueno pero si es hipotético o si es la solución en un subcaso pero no es el caso principal digo los 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 detalles están los complicados y aparte el otro tema que son tareas muy aburridas entonces muchas veces cuando la gente se pone a hacerla se olvida no le prestan atención y también hay varias tareas que son mucho más fáciles para las computadoras que para los humanos por ejemplo predecir la palabra siguiente después de dos palabras es algo que para los humanos en realidad es muy difícil pero las computadoras con suficiente entrenamiento pueden hacerlo muy bien que esa es la manera que funcionan los predictivos de los celulares bien el entrenamiento entonces consiste en mantiene estos datos y genera el modelo si uno lo hace una sola vez no tiene ningún problema porque tiene un archivo en disco con los datos y tiene un archivo en disco con el modelo si uno lo hace dos veces ahora ya tiene muchos problemas porque tiene que acordarse de donde vienen esos datos para generar ese modelo y si uno lo hace de manera continua ahí va a tener un problema similar al problema usual de un sistema de manejo de código fuente el problema es que pasa cuando esos datos que uno está usando son varios discos rígidos este para mi personalmente es un problema abierto hoy en día en el aprendizaje automático en general como mantener datos y modelos en sincronía como uno de los sistemas que yo programé para el proyecto en CD Watson era un mini sistema para mantener ese tipo de cosas en sincronía es lo que le llaman un sistema de manejo de artefactos digitales digital asset management que es lo mismo que se utiliza cuando uno por ejemplo hace una película en 3D y tiene miles de modelos 3D dando vuelta en redes también está la diferencia entre si uno está entrenando por lotes o sea toma los datos entrena a generar un modelo o está entrenando en tiempo real o sea el sistema es completamente reactivo vienen nuevos datos por ahí esos se anotan inmediatamente utilizando un conjunto de gente que está disponible en el momento para anotar y el modelo se cambia de cualquier forma uno tiene un modelo y necesita entenderlo como funciona en la práctica el tema es que si el modelo es lo suficientemente expresivo puede tomar todos los datos que uno le dio y memorizarlos completamente o sea en vez de ser una línea en una interpolación lineal uno hace un camino que pasa por todos los puntos desde ese punto de vista una base de datos es un sistema de aprendizaje automático uno le dio 10 ejemplos de entrenamiento puso los 10 ejemplos en la base si uno le pregunta por cualquiera de esos 10 le va a dar la función objetivo pero no es particularmente útil porque no generaliza entonces es muy importante entender bien el poder expresivo de un modelo y ese es el tema que vamos a ver la próxima clase dependiendo del problema que uno tiene de la cantidad de datos uno en general trata de elegir modelos más o menos expresivos entonces es importante entender bien cuánto tiene de error el sistema que uno ha entrenado lo que uno suele hacer es dividir los datos entre un conjunto para entrenar y un conjunto para testear pero eso por ahí ni siquiera es suficiente porque uno puede dentro de lo que uno está entrenando generar un modelo que tiene casos patológicos que uno nunca los vio durante el entrenamiento o el testeo esto digamos es mucho más común en la práctica que lo que uno se imaginaría porque muchas veces cuando se adquieren los datos se usan datos históricos por ejemplo entonces ciertas cosas han cambiado en la actualidad que no se ven en los datos históricos y cuando el algoritmo ve esos cambios simplemente no sabe qué hacer y devuelve cero todo el tiempo o si el algoritmo está usado de una manera adversarial por ejemplo para detectar spam entonces los humanos que están luchando contra el algoritmo encuentran esos casos patológicos rápidamente y los abusan un detalle interesante que si uno utiliza conjuntos separados de entrenamiento y de testeo uno mismo como profesional trabajando sobre esos datos va adquiriendo ciertas intuiciones acerca de cómo se comporta ese conjunto de testeo o sea yo tengo mis datos armo un modelo sobre esos datos y después digo ah bueno según lo que veo acá si sumo estas dos features y le agrego como una nueva feature es capaz que eso ande uno lo prueba y anda entonces uno ahora entiende mejor este conjunto de testeo con el tiempo ese tipo de intuiciones se vuelven demasiado pegadas a ese conjunto de testeo y son erróneas y ese es el momento en que hay que tirar ese conjunto de testeo y usar uno nuevo el término ese en el cual el algoritmo mejora pero en realidad está empeorando en la práctica se llama overfitting y lo vamos a ver en detalle en otras clases y todo este tipo de situaciones se llama overfitting procedural y es muy muy común cuando uno trabaja con esto porque uno hace muchas iteraciones de cambios en el modelo y testeo y en algún momento ya bueno como que está memorizando uno como son los casos de testeo tengo acá un par de filminas sobre grandes volúmenes de datos estos están inspirados en una charla que dio Alistar Kroll en la semana Big Data en Montreal tienen el link de la charla en sí si tienen ganas de verla bastante interesante la idea es que estamos como en una tercera era del cómputo empezamos con cómputo simple que lleva a automatizar cosas después pasamos a redes que llevan a interconectar cosas y ahora que tenemos gran volumen de datos podemos predecir y cambiar las cosas y la parte más interesante es que con la caída de los precios de la memoria y la CPU y el gran poder de cómputo ahora que está disponible por muy poco dinero antes solamente se podía elegir dos entre volumen velocidad y variedad uno podía tener gran volumen de datos y procesarlos rápidamente pero tenían que ser todos iguales o uno podía tener gran procesamiento con variedad pero no podía tener gran volumen por ejemplo una biblioteca tiene gran cantidad de datos son muy variados pero es un artefacto muy lento una máquina de ordenar monedas que es como un pequeño centrífugo que uno tira monedas y usando distintos agujeros para el tamaño de la moneda las ordena puede procesar gran cantidad de monedas muy rápido pero la máquina solo hace una cosa estamos en un momento en el cual ya necesitamos elegir esas tres podemos tener las tres y una de las partes que parece bastante contraintuitiva es que la abundancia produce resultados inesperados ahora que tenemos este tipo de beneficios disponibles en realidad eso genera mayor requerimiento para ellos o sea antes digamos había cosas que estaban reservadas para censos para bancos y ahora las va a querer alguien que tiene una fábrica de pastas ¿por qué? porque pasamos de tener mayor eficiencia menores costos generan nuevos usos mayor demanda y mayor consumo entonces con este poder de cómputo se están disparando las necesidades de procesamiento de grandes volúmenes de datos y la gente tiene necesidad de acceder a esta tecnología mucho más que antes el sistema que vamos a estar utilizando les había comentado es Apache Hadoop es un sistema distribuido de procesos por lotes aunque la versión nueva tratando de salirse un poco el proceso por lotes junto con un sistema de archivos distribuidos que prioriza el cómputo en datos locales a cada nodo entonces uno con Hadoop tiene las dos cosas tiene el sistema que orquestra el cómputo distribuido usando el paradigma MapReduce más un sistema el Hadoop Distributed File System un sistema de disco distribuido de forma tal que el procesamiento ocurre en datos que son locales esas son las partes claves de Hadoop y es muy estable muy utilizado es muy conocido y tiene muchísimos detractores ellos mismos también que tienen el parque el sí, sí, sí la gente detrás de Hadoop va y viene y Hadoop 2.0 es realmente un cambio muy grande de Hadoop 1.0 yo estaba indeciso si iba a usar 1.4 para esta materia o 2.0 pero ahora 2.0 está en producción y conseguí un libro para que trata bien para principiantes Hadoop 2.0 y es el Hadoop for dummy pero es de marzo de 2014 e incluye datos como esto un nodo Hadoop hoy en día cuenta con de 6 a 12 terabay de disco y 48 a 96 gigabay de RAM o sea para hacer aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos uno necesita tener 10 nodos de estos yo no los tengo supongo que la mayoría de ustedes tampoco lo interesante es que Amazon te alquila un nodo así con alrededor de 60 gigas de RAM y unos 4 terabay de disco por 1 dólar 68 centavos la hora que parece poco pero sí es una hora no más va a demorar si querés mover todos estos terabay de datos va a demorar más que un par de horas no más simplemente en acceder a los datos y para terminar vamos a ver un poco el comienzo de la clase que viene que es la idea de las características de cada instancia para el aprendizaje esto es como que dice pasar de los datos en crudo digamos los datos como tres hojas Excel linkeadas con un ID algo que en realidad uno le pueda correr un algoritmo matemático encima entonces la otra parte de los algoritmos clásicos usan representaciones planas un vector de números y dependiendo del sistema esas entradas en el vector son inclusive simplemente bits son entradas booleanas true o false numéricas de punto flotante o enumeraciones esos son los tipos más básicos para hacer features y la clase objetivo puede ser de alguno de esos tipos también una pregunta en general bueno como se representa algo como texto uno puede representar cada palabra como un elemento en una numeración entonces una sola feature que es el texto pero esa es una palabra nomás otra es usar cada palabra como un feature binario aparece esta palabra o no aparece entonces uno tiene un vocabulario limitado 20.000 palabras tiene 20.000 features la otra es usarla como un feature numérico ¿cuántas veces aparece la palabra y es un contexto? esto es lo que se conoce como bag of words bolsa de palabras lo que me faltó acá es una técnica nueva basada en distribuciones distribuidas se llama word2vex basada en deep learning que ha salido hace unos 3 años y digamos una implementación exitosa de unas ideas clásicas que están dando muy buenos resultados los estoy usando en algunos experimentos suena muy a bag of words me preguntaba si conozco algo que son bag of repeats ya lo ve mira ¿cómo se llama el viejo word2vex? si como palabra a vector en una de las empresas donde trabajo liberamos en word2vex un 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 expansor de 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 requiere requiere es el francés de queris usando word2vex que están en github por ahí ustedes saberlo bueno la otra cuestión es cómo uno representa conjuntos los conjuntos también se pueden representar como fichos binarios con la presencia de cada elemento una pregunta más interesante es cómo se representa una clase objetivo cuando la clase objetivo es un conjunto en vez de tratar de decir si es un gen o una proteína uno trata de decir bueno es un gen y un mRNA o es una proteína y un mRNA en ese caso hay distintas técnicas una de las más usadas es simplemente entrenar un sistema independiente para cada elemento del conjunto entonces uno dice tiene una proteína si no mRNA si no y ejecuta todos los clasificadores a la vez y con eso obtiene un sistema que maneja conjuntos bueno una de las grandes cuestiones es cómo no se le ocurre en la ficha ¿sí? llega en los casos de entrenamiento y tiene que ver como lo primero que trata la gente en general es le tira todo lo que se le ocurre esto no suele funcionar pero si funciona bueno tantú por supuesto hay algoritmos de aprendizaje que son muy muy quisquillosos a tener malos features los árboles de decisión por ejemplo si uno le pone features que no sirven features que son ruidosas malas suelen terminar muy mal entonces también depende si uno usa este primer estilo tiene que saber qué tipo de algoritmos usa si esto no anduvo en general entonces uno se detiene y empieza a reflexionar un poco más algo que a mí me sirve bastante es pensar qué información usaría yo como humano para resolver ese problema ¿sí? o sea dado este problema de clasificación qué cosas me informarían si es una clase o la otra después la otra es empezar a ver publicaciones en mi campo todos los papers una gran mayoría de los papers de procesamiento de lenguaje natural están disponibles gratis en el sitio web de la asociación para el avance de la lingüística computacional ver blogs y ver proyectos de software libre al final todos estos suelen ser muy buena inspiración para features relevantes y la otra cuestión es la idea de agregar features computables si uno tiene por ejemplo el largo y el ancho de un recuadro en la pantalla y le parece que por ahí puede llegar a ser que el área sea relevante bueno agregué una feature que multiplique esos dos números porque muchos algoritmos podrían llegar a aprender que la suma es importante pero van a necesitar una verdadera montaña de datos para llegar a algo que una intuición nomás ya te dice con esto está el caso más grande de ingeniería de features en el cual he participado es el sistema de Jopardy de IBM este es el sistema final de aprendizaje son cuatro etapas distintas y cada uno de estos sistemas produce algo que va como una feature extra a la etapa siguiente entonces tenemos features que venían del resultado de correr un modelo en la etapa anterior y después tenemos submodelos que estaban entrenados en subcasos pueden mirar el paper para algunos detalles más pero el sistema era tan complejo que escribía un domain specific language en javascript simplemente para especificar el tipo de transformaciones que le hacíamos a los datos antes de entrenar pero esto tenía un impacto muy muy grande en la calidad del sistema final y para concluir generalmente en algunas librerías muy utilizadas para aprendizaje automático la única bueno si sabe que el link de ARM está siendo distribuido hoy en día usted se va a saber más que yo bien entonces el único que conozco de esta lista que corre de manera distribuida es Mahout emlib sobre spark es distribuido pero nunca lo he usado y es demasiado nuevo para que lo incluya si quiere en la lista pero bueno eso es todo y muchas gracias